La falla de San Andrés, una grieta en la corteza terrestre. La falla de San Andrés atraviesa California, marcando el límite entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Estas placas chocan constantemente entre sí, acumulando una presión inmensa. Esta falla es notoria por su actividad sísmica, extendiéndose por más de 800 millas desde el mar de Saltón hasta Cabo Mendocino. Es un sistema complejo de fallas y fracturas interconectadas, lo que dificulta la predicción de terremotos. La falla de San Andrés es un claro recordatorio de nuestro planeta dinámico. La corteza terrestre está en constante movimiento y las fuerzas en juego pueden ser increíblemente poderosas. Esta zona de debilidad es donde nacen los terremotos. Comprender esta falla es crucial para la preparación ante terremotos. La amenaza inminente. ¿Qué es el Big One? Los científicos a menudo se refieren al Big One cuando hablan de la falla de San Andrés. Este término describe un terremoto hipotético de al menos 7.8 en la escala de Richter. Tal terremoto podría desencadenar consecuencias devastadoras a lo largo de la línea de falla. El Big One no es cuestión de sí, sino de cuándo. Los científicos predicen una destrucción generalizada, incluyendo edificios derrumbados, infraestructura dañada y pérdida de vidas. Las consecuencias económicas podrían ser devastadoras, con efectos duraderos en la región. Es un recordatorio de que debemos invertir en la preparación ante terremotos y educar a nuestras comunidades sobre la seguridad en caso de terremotos. Ecos del pasado Terremotos históricos en la falla de San Andrés La falla de San Andrés tiene una larga y destructiva historia. El terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.9, devastó la ciudad. Más de 3.000 personas perdieron la vida y la ciudad quedó en ruinas. El terremoto de Loma Prieta de 1989, que midió 6.9, causó daños significativos en el área de la Bahía de San Francisco. Estos eventos históricos proporcionan valiosas lecciones para comprender el comportamiento de la falla de San Andrés. Al estudiar terremotos pasados, los científicos pueden refinar sus modelos y mejorar su capacidad para pronosticar la actividad sísmica futura. Debemos aprender de estos eventos y continuar mejorando nuestra preparación para minimizar el impacto de futuros terremotos. El reloj en marcha, prediciendo el próximo Big One Predecir terremotos con precisión milimétrica sigue siendo un desafío para los científicos. La corteza terrestre es un sistema complejo y las fuerzas que impulsan los terremotos no se comprenden completamente. Los investigadores trabajan continuamente para mejorar sus métodos de pronóstico. Al analizar patrones e intervalos de recurrencia, los científicos pueden estimar la probabilidad de eventos futuros. Monitorear el movimiento de la corteza terrestre a lo largo de la falla utilizando tecnología GPS ayuda a detectar cambios sutiles y cambios en la presión. Si bien predecir el momento exacto del próximo Big One sigue siendo difícil, Los científicos están de acuerdo en que el riesgo es significativo. Cuanto más tiempo permanece inactiva la falla, más estrés se acumula, lo que aumenta la probabilidad de un gran terremoto. Debemos estar preparados en todo momento, no solo cuando se emite una predicción. Sección 5. Ciudades en la mira. ¿Quién está en riesgo? La falla de San Andrés representa una amenaza directa para millones de personas que viven en sus proximidades. Las principales ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego son particularmente vulnerables. Los Ángeles enfrenta riesgos significativos debido a su densa población y su extensa infraestructura. San Francisco, construida sobre una península rodeada de agua, también es altamente susceptible a los daños causados por terremotos. Otras ciudades y pueblos a lo largo de la línea de falla, incluyendo Palm Springs, Santa Cruz y Bakersfield, también están en riesgo. La alta densidad de población a lo largo de la falla de San Andrés la convierte en una de las zonas de terremotos más peligrosas del mundo. Sección 6. El precio del desastre. Impactos potenciales del Big One. Los impactos potenciales del Big One son de gran alcance y devastadores. Una de las preocupaciones más importantes es la posibilidad de daños estructurales generalizados. Edificios, puentes y otras infraestructuras podrían colapsar o sufrir daños graves, lo que representaría un riesgo significativo para la vida humana e interrumpiría los servicios esenciales. El Big One también podría desencadenar desastres secundarios, como incendios, deslizamientos de tierra y tsunamis. Las consecuencias económicas del Big One podrían ser devastadoras y el costo de la reconstrucción y la provisión de ayuda alcanzaría billones de dólares. Más allá de los impactos físicos y económicos, el Big One podría tener profundos efectos psicológicos en los sobrevivientes. El trauma de experimentar un gran terremoto y la pérdida de seres queridos, hogares y comunidades podrían dejar cicatrices duraderas. Sección 7. Preparándonos para lo inevitable, mitigación y preparación. Si bien no podemos prevenir los terremotos, podemos tomar medidas para mitigar sus impactos y mejorar nuestra resiliencia. La preparación es clave para salvar vidas, reducir daños y recuperarse más rápidamente después de un gran terremoto. Cada hogar debe tener un plan de emergencia, un kit de suministros para desastres y conocimiento de primeros auxilios básicos y RCP. Las comunidades también deben prepararse para el Big One mediante el fortalecimiento de la infraestructura crítica y el desarrollo de sistemas de comunicación eficaces. Los gobiernos desempeñan un papel vital en la preparación ante terremotos al hacer cumplir los códigos de construcción, invertir en investigación y sistemas de alerta temprana y llevar a cabo campañas de concientización pública. La preparación es un proceso continuo, no un evento único. Debemos evaluar continuamente nuestras vulnerabilidades, actualizar nuestros planes y practicar nuestra respuesta para asegurarnos de estar lo más preparados posible para el próximo gran terremoto. Al tomar estas medidas, podemos crear comunidades más resilientes. Sección 8. Construyendo para la resiliencia. Estructuras sismoresistentes. Una de las formas más efectivas de mitigar los impactos de los terremotos es diseñar y construir edificios e infraestructura que puedan soportar las fuerzas sísmicas. Los códigos de construcción modernos incorporan normas sísmicas estrictas que exigen el uso de materiales específicos, técnicas de construcción y medidas de refuerzo. La adaptación de los edificios existentes para mejorar su resistencia sísmica también es crucial, especialmente en el caso de las estructuras más antiguas que pueden no cumplir las normas actuales. Invertir en infraestructuras sismoresistentes, como puentes, carreteras y oleoductos, es esencial para mantener líneas vitales después de un terremoto. Construir para la resiliencia es una inversión en el futuro. Al construir estructuras que puedan soportar terremotos, podemos minimizar los daños, reducir las víctimas y garantizar una recuperación más rápida después de un gran evento sísmico. Sección 9. Acción comunitaria. Trabajando juntos para mejorar la seguridad. La preparación ante terremotos requiere un esfuerzo colectivo de toda la comunidad. Las organizaciones comunitarias desempeñan un papel vital en la promoción de la preparación ante terremotos mediante la organización de talleres. La distribución de información y la realización de simulacros. Las escuelas y las empresas también tienen la responsabilidad de prepararse para los terremotos mediante la realización de simulacros periódicos y la elaboración de planes de emergencia. La colaboración entre los organismos gubernamentales, los servicios de emergencia y las organizaciones comunitarias es esencial para una respuesta eficaz en caso de desastre. Al trabajar juntos, las comunidades pueden crear una cultura de preparación en la que todos comprendan los riesgos y estén preparados para responder eficazmente cuando se produzca un terremoto. Sección 10. El papel de la tecnología. Sistemas de alerta temprana y más allá. La tecnología desempeña un papel cada vez más importante en la preparación y respuesta ante terremotos. Los sistemas de alerta temprana de terremotos utilizan redes de sensores para detectar las primeras ondas de un terremoto y avisar con antelación de la sacudida. Este tiempo precioso, aunque solo sean segundos o minutos, puede permitir a las personas tomar medidas de protección. Los sistemas de información geográfica, SIC, y otras tecnologías de mapeo son herramientas poderosas para evaluar el riesgo, planificar rutas de evacuación y coordinar la respuesta de emergencia. Las redes sociales y las tecnologías de comunicación móvil desempeñan un papel crucial en la difusión de información y la coordinación de voluntarios. A medida que la tecnología siga avanzando, podemos esperar ver aplicaciones aún más innovadoras en la preparación y respuesta ante terremotos. Sección 11. Conclusión. Enfrentando el futuro, preparados y resilientes. La falla de San Andrés es un claro recordatorio de las poderosas fuerzas que dan forma a nuestro planeta. El Big One, un gran terremoto a lo largo de esta línea de falla, no es cuestión de sí, sino de cuándo. Si bien no podemos prevenir los terremotos, podemos tomar medidas para prepararnos para ellos y minimizar sus impactos. Al invertir en infraestructura sismo resistente, desarrollar planes de emergencia eficaces y fomentar una cultura de preparación, podemos crear comunidades más resilientes. Al adoptar medidas de preparación, mantenernos informados y trabajar juntos, podemos afrontar el futuro con confianza, sabiendo que hemos tomado medidas para protegernos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestros seres queridos.